El imperio otomano controla el Mediterráneo, por lo que los portugueses se ven obligados a buscar rutas alternativas hacia la India. En el papel de mecenas, los jugadores compiten por la búsqueda y venta de mercancías, la construcción de edificios y la inversión en tecnología. Solo los barcos más preparados serán capaces de llegar al nuevo territorio. Cuatro cartas de historiador, cuatro cartas de dominio, tres cartas de tecnología, doce cartas de región costera, carta de Lisboa, cuatro cartas de referencia, cincuenta y dos marcadores, instrucciones. Se crea el escenario con nueve o doce cartas de región costera, en función del número de jugadores. La de Lisboa se sitúa a la izquierda y las tres primeras boca arriba. Cada jugador recibe una carta de historiador, sobre la que marcar sus puntos de victoria y una de dominio para representar la riqueza, la velocidad de los barcos y el número de científicos disponibles. Se forma la reserva con los marcadores de los colores en juego. Los jugadores escogerán un color, colocando uno de ellos sobre la carta de Lisboa, otro en la casilla de velocidad uno del barco y tres en la casilla de tecnología a modo de científicos. En función del orden de turno se anotarán dos, tres o cuatro puntos de riqueza con otro marcador. Las cartas de tecnología se sitúan al alcance de todos. En su turno, un jugador puede realizar dos acciones, pudiendo ser dos veces la misma. Esta mecánica se repite hasta que se descubre la última carta de región costera o hasta que dos o más jugadores agotan la reserva. Se paga un punto de riqueza para mover un marcador a Lisboa, desde la reserva. Se pueden mover tantos barcos como se desee con una única acción, moviéndolo de una región costera a otra. La velocidad del barco será la que determine los espacios avanzar. Los marcadores de Lisboa también pueden transformarse en barcos. Si un barco va a parar a una región por descubrir, se gira la carta y el jugador se anota un punto de victoria. Los barcos pueden transformarse en mercancías, moviéndolos a las casillas libres de la carta en la que se encuentren. Solo es posible descubrir una región costera por turno. Descubrir la última otorga dos puntos. Los marcadores situados en las casillas de mercancía se devuelven a Lisboa. El jugador se anota riqueza y puntos de victoria atendiendo a la tabla de comercio. A cambio de dos valores de riqueza, el jugador puede trasladar un marcador a un edificio, siempre que estuviera en esa carta como mercancía, otro edificio o barco. Además de otorgar puntos de victoria, algunos edificios tienen ventajas a utilizar en la partida, ya sea a la hora de mover barcos o de vender mercancías. El jugador mueve uno de sus científicos a una casilla de tecnología libre, pagando el coste correspondiente para aplicar sus efectos. No podrán conseguirse más de tres científicos. Es posible pagar dos o cuatro puntos de riqueza para aumentar la velocidad de los barcos, de uno a dos y de dos a tres respectivamente. Como acciones gratuitas, el jugador puede utilizar una de sus tecnologías o trasladar marcadores a Lisboa. Una vez descubierta la última carta de ruta comercial o agotada la reserva de dos jugadores, todos juegan su último turno para proceder al recuento de puntos de victoria. A los indicados en la carta de historiador se les suman los de las fortalezas, mercados e iglesias que se posean, así como los de las tecnologías. El ganador será quien tenga la mayor cantidad.